¡Ostias! ¿Rasiel? ¿Rasiel eres tú? ¿Estás bien? ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¿Pero qué estás viviendo? ¿Pero qué estás viviendo? ¡Soy! O me ves como un héroe, o aguantas lo suficiente para verte convertir en un alcohólico. ¡Pero estás albujao, pero bueno! ¿Pero te has tratado de esta noche? ¿Por qué estás disfrazado de Batman? ¡Es Halloween! He trabajado cuando Lanja morí, y dije, tengo que salir de Batman. ¡He salido de los caloperos! ¡Tenía que salir de Batman! ¡Tengo que tienes una bata de sacas! ¡Ha sido yo que me ha engañado! ¡Yo que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Quemar el caráculo, grito por un café, se pasa todo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Si necesitaba, una semana sin hacerse es mucho tiempo, tío! ¡Demasiado! Bueno entonces, te disfrazaste, te metiste ese pedo, solo por haber jugado a Origins? Bueno, ¿por qué? Por el Origins y por esto ¡Ostras! Que a nivel casi no se veía, pero... A nivel se veía muy poco... Es que mira la cara de Joker. Está súper joven. ¡Preciosa, eh! ¿Como? Claro, es precuela, de los otros dos. Ah, claro, es precuela, porque es que tú no has jugado el City, si no lo podías jugarlo, claro. No, yo solo he jugado Asylum, que lo acabé a principios de este año, y me iba a jugar el City, pero justo salió este, quería a la coleccionista y tal, y se puede jugar perfectamente si no he jugado ninguno de los otros dos. No, pues guay, guay. Te perderás algún guiño siempre, pero nada importante. Y entonces, ¿entonces qué es que viene, no? Sí, no, está muy bien, porque además la trama te plantea, es muy rollo año 1 Batman Begins, es como, Batman se supone que lleva operativo unos dos años, pero se le considera una leyenda urbana, aún no es nada importante. Y todo empieza en el tercer año, en el que Batman ya empieza a operar fuerte contra la mafia, y ¿qué pasa? La mafia pone en precio a su cabeza. Es entonces cuando Máscara Negra, que es un mafioso, se hinchan las pelotas y dice, vale, voy a ofrecer 50 millones al que me traiga la cabeza del murciélago. Y entonces se unen, creo que son ocho asesinos, para ir a cazarle, y se supone que tienen una noche para acabar con Batman. ¿Y que son los asesinos que son villanos míticos de Batman? Algunos sí, otros no, algunos son poco conocidos de esto, que dices, no sé por dónde me va a salir, si va a ser muy fuerte, muy débil o tal, pero otros son Killer Croc, Bane... El más importante de todos es Deathstroke, que es un villano de los Teen Titans, que no sé por qué, han decidido que sea el villano casi principal del juego, y sin lugar a dudas es el tío que mejores combates ofrece, porque además es un tío que está a nivel ahí para poder luchar con Batman cuerpo a cuerpo, y hace unos combates épicos, vamos, como casi no se veía desde los colosos tío. Y por lo que dices, parece que el tiempo está muy concentrado, en una noche, ¿no? Sí, como pasaba en Asylum, que creo que sucedía también en una noche. Y en City también pasan unas cien horas o algo así, siempre hacen las historias muy concentradas, está guay. Lo más interesante de todo es que es... Gordón todavía es capitán, la policía va a por Batman. Ah, claro, no se conocen aún ahí en todas. Es parte de la historia de cómo se conocen. El Joker no sabe quién es, también se conoce al Joker. Es parecido al Joker también. Prácticamente. Están empezando Enigma, están empezando todo. Claro, Enigma es un informático que está ahí puteándote un poco todavía sin ser el maestro del crimen. Harley Quinn todavía no está con Joker. Oráculo no existe. Es bárbara. Claro, es bárbara y es todavía una cría adolescente. Joder, es... Y claro, de las veces de Oráculo, ¿qué las va a hacer? Alfred. Oh, por favor, tío. Tiene que ser el monumental. Y claro, tienes conversaciones con Alfred ahí en plan Kodek, que vamos, te escojarás un montón. Porque el juego además sucede en Nochebuena. Y está todo el rato en plan, señor, ¿puedo venir a casa? Que le caliento la cena. Y dice, no, que tengo que acabar con estos tíos. Y te dirás, se lo dije, señor güey. Pues la verdad es que en aspecto de historia me está pareciendo la mejor de los... Por lo menos, mejor que la de Asylum, fijo. A ver, por lo que dices, pinta muy bien. La historia de los Batman nunca ha sido especialmente buena. Está muy bien contada, o el universo muy bien recreado, entre las pelis de Nolan y los cómics. Sí, entre realista, genticio, tiene equilibrio muy bueno. Y a mí me parece que es un mundo de Batman muy rico el que han creado. Y por lo que dices, a mí la historia por ahora es la que más me está llamando, de las tres, ¿eh? Es la más interesante. No tenía ganas al juego y ahora me están entrando... A mí el factor que más me convenció para que me guste jugarlo todo el rato es que sucede en Navidad. Hay muy pocos juegos que sucedan con nieve y la ciudad ahí toda... Que está gota en Nevada y tal. Claro, y claro, el gano de una ambientación recuerda mucho... A mí me recuerda mucho a Batman Returns, a la segunda de Tim Burton. Y no sé, la verdad es que siempre motiva. Y además vas por los tejados y te va cayendo la nieve, se te queda en la capa... Y encima la capa que tiene, es que es monumental como... Y el traje. Yo lo que he flipado es que Batman lleva un traje que es muchísimo más tecnológico y más bonito que el de los otros dos. Bueno, es que avanzan los juegos, algo nuevo te tienen que meter, ¿no? Pero bueno, quizás no tiene sentido, pero... Pero, bueno, porque además luego tienes lo típico, skins extras. Y vamos, yo tengo el de la serie de Adam West y me he hecho unas risas a ver que me lo pongo en el de Navidad Cueva. Tiene que ser súper... Porque vas ahí toquitado y vas ahí en plan gordaco y... A pegarle, ostias, mola un montón. Y a pegarle, mola, no tanto, ¿no? La jugabilidad es la misma. La mínima. A fin de cuentas, si algo funciona, para toda esa caminata. Es que el combate de los Batman es de lo más simple que hay, pero a veces de lo más completo. Puedes decir un montonazo de cosas y... Y sí, son dos botones. Son dos botones. Y de verdad, lo digo, el sonido de los puñetazos, el ir subiendo los golpes... Quedan ahí a punto de darle la hostia. Es una pasada. La verdad es que está muy, muy bien llevado. Y claro, a diferencia de Asylum, que eras solo en Arhan, ahora es en toda gota. Y claro, vas por ahí, vas a tu... Puedes ir a la misión principal, vas a una secundaria, ayudas a la policía... En ese sentido, en ese sentido, han tirado más por Arhan City, que tenía mucha secundaria. Sí. Es normal. Porque... Tiene además un montón de retos, un montón de desafíos, de logros, de enigmas. Y la invitación, y el de lujo. De lujo. Una puta maravilla, ya te digo. Pues qué guay, el doblaje en español... En inglés han cambiado voces, porque claro, como se supone que es antes, al doblador de Batman le han cambiado por uno que tiene una voz más joven. Mark Hamill se jubiló y ya nace el Joker. Pero bueno, le ha revelado Troy Baker. ¿Cómo no? Yo no sé de quién es el manager de ese tío, pero es el puto mejor manager que existe. Joder. ¿Le está contiendo todo lo que esté haciendo? Todo. Todo. Yo creo que no he jugado en Juan. Que él no doble. Y en español conservamos doblaje. Pues impresionante. Porque además sigue siendo Claudio Serrano, Batman. Un grande Serrano. Y vamos, hace... Creo que sigue siendo el mismo, Alfred el mismo... Se conservan voces y ya están tan metidos en sus papeles que ya da gusto oírles. Otro doblaje del año junto a Last of Us y Bioshock Insight. Sí, sin duda, sin duda. Muy buen nivel. Pues... De puta madre. Mucha gente le critica eso, que tiene falta de innovación porque a fin de cuentas no hace nada nuevo. Solo recoge todo lo que hacían bien Asylum y City y lo usa. Pero no sé, a mí a fin de cuentas me parece usarlo muy bien, aprovecharlo, contar una historia mejor... Y no sé, no me parece que tampoco lo critiquen tanto. El salto grande se supone que fue de Last of Us y Loom a City. Sí, como en los Uncharted. Sí, pero que sepas que a mí Last of Us me sigue pareciendo un juegazo impresionante. A mí de sal es el juego que más me gustó. Pero vamos, que innovar muchísimo más no se puede. Si sigues con lo que tenías lo haces bien, si encima en el Rostedi, bravo por ellos para haberlo tomado relevo también. Además debieron de tener bastante presión y la verdad es que les ha salido un producto bastante bueno. Y realmente se le ha criticado bastante porque dicen que tiene bastantes bugs. Yo personalmente llevo unas cuantas horas y no he encontrado ninguno. Pero claro, ya sabes que esto es suerte. Esto es suerte pura y dura. A veces te saben a veces que no, pero bueno. Y luego en lo que sí que han innovado es que el juego tiene un modo online. No será muy... No es nada del otro mundo, es bastante anecdótico. Pero bueno, está interesante lucharse el bando del Joker contra el de Bain. Se pegan un poco... Me hace gracia porque es como enfrentar al villano en el caballero oscuro contra el de Dark Knight Rises. En plan, a ver cuál es mejor. No está claro cuál. Pero es interesante porque además luego se puede jugar como Batman y Robin y estar ahí en combate y tal. Y entonces es bastante curioso. ¿Sabes qué me gustaría? Que si se hiciera un cuarto Arhan y les apeteciera meter un cooperativo en la campaña, podría estar muy interesante hacerlo con Batman y Robin para poder ir juntos. Sería, no sé, me parecería un paso bastante lógico. Y que a fin de cuentas, oye, muchos juegos, yo creo que no nos sentaría nada mal el cooperativo. Y así aprovechas a Robin. En este tipo de juegos si haces el cooperativo lo tienes que hacer muy muy bien porque si no haces ahora unos churros... Bueno, pero bueno, yo si lo hacen bien, claro que se haces. Yo les dejo la idea, oye. Se ha acertado algo. Pero bueno. Pero bueno, yo ya lo jugaré porque me ha metido unas ganas, es increíble. Los otros doyos te digo, me gustaron mucho, pero este con el cambio de estudio no le tiene muchas ganas, pero me ha escondado. Ya te dejé. Sobre todo la historia, más dentro de la historia que vamos saliendo. Cuando acabe Origins, te lo paso y tú me dejas el otro y así jugamos los tres. ¿Qué comentamos? Pues bueno, bueno, eh. Joder. Sí que te estás chupando el café rápido, ¿eh? Es que ya tengo mis cafés para resacar. Hombre, está claro. Un café más, una resaca menos de toda la vida. Café me voy a tener que tomar yo no por resaca. O sea, me empiezan los exámenes, los trabajos... No sé dónde voy a sacar el tiempo. No te digo, yo estoy en las mismas. Que si el curso, que si el curro, a fin de cuentas, es una buena temporada, no voy a poder tomar café. Claro, no está a casa. Y nada, aunque joda decirlo, hasta aquí es donde va a haber llegado la primera temporada de Cortado y con leche. De verdad, de corazón, en nombre de los dos, decir que esperamos que estos 11 capítulos os hayan gustado y que nada, que esperéis con ganas la segunda temporada y ojalá os haya ilusionado como nos ha ilusionado nosotros este proyecto. Pero, ¿de qué estás hablando? Que esto no es nivel a nivel, que no hay nadie grabándonos. Tío, mira ahí. ¿Pero qué haces a cámara ahí? ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Esa lleva ahí desde el principio. Pero, ¿en serio alguien ha estado grabándonos? Bueno, chicos, hasta aquí llega esta... Andanza. En serio, tío, es un problema con tus apariciones, chico. Me gusta hacerlo. Diles la buena noticia. ¿Qué noticia? El ganador del Trine Trine Trone. Trine Trine Trone. Como sea, bueno, el ganador ha sido Aroser. Así que nada, enhorabuena y te mandaremos... Entraremos en contacto contigo para mandarte tu copia del Trine Trine Trone. Tu copia para que lo disfrutes y ganes y esas cosas. Sentimos haber tardado tanto. Pero bueno, ya sabéis, nosotros seguiremos aquí, en las sombras. Y bueno, a fin de cuentas somos los que movemos esto, así que dentro de un tiempo volveremos y estos aparecerán de fondo. Aparecerán de fondo, eso es que hablan, sí. Sed buenos y nos vemos por estos sitios. Y ya sabéis, tomad mucho café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!